Estamos viendo el encuentro entre Mariano Rosenweig vs Nacho Mores, categoría novena, Master, Londres 2018. Segundo servicio. Segundo saque. Error no forzado. Segundo saque. Error no forzado de Mariano. Segundo saque. Segundo saque. Excelente devolución de Mariano. Consiguió el quiebre. Gain Rosenweig. Al servicio Rosenweig. Excelente punto de Mariano. Quince de semana. Quince de semana.